Derechos en pugna, conduce Gerardo Laveaga. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Derechos en pugna, un programa de abogados para no abogados. En esta ocasión no hablaremos de un tema como la extinción de dominio, o como la pena de muerte, o como la eutanasia, o como algunos de los temas que hemos abordado en otros programas. Y aproveché que invité a un viejo compañero de mi escuela, un abogado con el que hace 25 años estudié en la Escuela Libre de Derecho, y que hoy nos hace el honor de acompañarnos para hablar no tanto de los problemas de los que todos los días habla, sino un poco de su visión personal al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Javier, es un privilegio tenerte esta noche con nosotros. Es un gran gusto, Gerardo, muchísimas gracias. Pero está claro, no fueron 25 años, eso fue cuando salimos. Claro. Son 30 años cuando iniciamos la carrera, en los 181. Y déjame empezar esta plática con una pregunta vinculada con la Escuela Libre de Derecho, que ahora se ha puesto de moda. Ahora un montón de gente está en buenas posiciones de la Libre de Derecho en el ámbito jurídico. Hay ministros de la Corte, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, bueno, ayudantes del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves la Libre a 25 o a 30 años de haber estudiado ahí? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? En su esencia la veo bien, la veo fuerte. Vamos a cumplir ya 100 años el próximo 2012, de que se fundó la Libre de Derecho. Y me parece que en su estructura, en su vocación, en su visión, en su misión, sigue siendo una gran institución. Sí pienso que en el promedio quizás sea la mejor escuela de Derecho, sin menospreciar a otras, pero no conozco, por ejemplo, un solo egresado de la Libre de Derecho que no tenga un empleo. Hay un empleo bueno, de calidad, bien remunerado y con influencia en su respectivo ámbito. Creo que con todo y la obsolescencia de su método, de su sistema, es anacrónico. Eso de que tengas un solo examen por año, tres sinodales, a puerta cerrada, oral, uno por uno de los alumnos, sin límite de tiempo, es un poco de tortura psicológica, si se quiere. Pero me parece que en eso, en ese sistema, en ese anacronismo, lo que encierra es una gran posibilidad para el alumno de mostrar talentos y fortalezas al momento de exponer y defender sus ideas, de exponer sus conocimientos, de tratar de explicarlos con un lenguaje propio, pero que a la vez sea asequible para el sínodo, y lograr con ello éxito en ese examen, me parece que eso es lo más formativo que tiene la Libre de Derecho. Que no me gusta, pero que a la vez constituye también un nuevo desafío para el alumno, el que tenemos buenos maestros, pero también malos maestros. Y el tener malos maestros, y que incluso maltratan al alumno al momento del examen... Y aunque tú y yo fuimos víctimas de eso. Bueno, sí, y probablemente yo como maestro también de pronto se me pase la mano y le apriete las tuercas a uno o a varios alumnos, pero eso mismo es formativo, no sé si me explico. Yo creo que la Libre lo que te enseña, como abogado, primero, es no solamente ser abogado, sino ser jurista, es decir, a tratar de encontrar la verdad, la justicia, el deber ser en cada reflexión, decisión, acción, defensa que tomes de tu causa y de tu caso, y te enseña también a enfrentar la adversidad en todo momento. Y sí creo que eso es un instrumento, una herramienta poderosísima para cuando sales al foro, te vayas a dedicar a lo que te vayas a dedicar. El hecho de que tengas esa herramienta distinta a lo que te da, pues meramente un examen de opción múltiple por escrito trimestral, me parece que esa distancia, esa frialdad, sí distingue a egresados de otras escuelas o facultades de Derecho de lo que es la Libre Derecho. Y ahora déjame dar un salto de 25 años y te pregunto como Secretario del Trabajo, perdóname que de este salto tan importante, pero era importante esta introducción, ¿qué es lo que más te ha gustado de ser Secretario del Trabajo? ¿Qué es lo que más te ha satisfecho? Bueno, de entrada, ser Secretario de Estado, o sea, más allá de la cartera de ser Secretario del Trabajo y Provisión Social, el ser Secretario de Estado acompañando al Presidente de la República y a un presidente a quien tú y yo conocimos justamente ahí en la Libre de Derecho y que desde entonces le vimos esta vena, esta vocación democrática, humanista, de fuerza, de talento, de talante, de perseverancia, es un gran honor, es un gran privilegio. Ahora, ya estando en esta cartera, lo primero que yo te diría es que fue una sorpresa para mí porque yo me veía en alguna otra posición por mi trayectoria, por mi carrera y ahí es algo que me llamó mucho la atención, como el presidente Caderón resulta que me conoce mejor de lo que yo pensé que me conocía a mí mismo en términos de poderme dedicar a un área tan delicada como esta. Comunicaciones, dicen los periódicos. Bueno, sí, porque yo venía de ser hombre oficial mayor de comunicaciones, subsecretario de comunicaciones, presidente Cofetel, subsecretario de Gobernación en materia de comunicación social, mi despacho era de asesoría en esos temas, escribía en el periódico, estaba en la radio, en fin, parecía que era casi que una trayectoria natural y sin embargo aquí pues no hay nada definido. Pero ¿qué me encontré en la Secretaría del Trabajo y Provisión Social? Esta afortunada combinación que se puede dar entre el derecho, la negociación política y que yo lo traduje en tres ejes rectores, promoción, conciliación y legalidad. ¿Y qué es lo que más me ha satisfecho, qué es lo que más me ha gustado ser secretario del Trabajo? Es precisamente haberle dado otro rostro a la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. Hasta, así lo veo, hasta este sexenio, hasta esta administración, como que se vinculaba mucho a la Secretaría solamente con temas de conflicto, huelgas, estallamientos o soluciones de ese tipo de movimientos. Pero creo que nosotros le hemos dado una visibilidad mayor a la Secretaría porque con estos tres ejes, promoción, conciliación y legalidad, logramos promoción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que a la vez se traduzcan en más empleos para el país. Y también esa promoción de la productividad, de productividad para que haya una mayor generación de riqueza y también haya mejores ingresos para los trabajadores. ¿Y qué es lo que más te ha disgustado ser secretario del Trabajo? Te termino de decir, ¿por qué la promoción? Luego la conciliación de intereses entre los factores de la producción, es decir, entre el capital y el trabajo. Que en lugar de verse como adversarios se vean como aliados, que se mantenga con ello la paz laboral, que haya, bueno, tenemos el récord del menor número de huelgas estalladas en relación con los emplazamientos. Es decir, andamos por ahí de 56 mil emplazamientos a huelga, solamente 88 huelgas estalladas. Entonces, esa labor de conciliación es muy importante para mantener paz laboral y aumentar productividad y manejar un buen diálogo social. Y me parece que la otra parte, la legalidad, es algo a lo que no estaban acostumbrados muchos de los actores que están en este sector. Es decir, parecía que todo se quedaba en la parte de negociación política, de conciliación o de vencidas en la mesa, y no necesariamente de aplicación estricta de la ley. Y ahí es donde también hemos tenido que ser muy estrictos, a veces muy duros, nunca autoritarios, Gerardo, pero sí para hacer valer la ley como corresponde. Digamos, esto es lo que a mí más me ha gustado, más allá de los resultados ya concretos que se han dado a partir de estas acciones. Vamos a ir a un corte, y luego no eludas esta pregunta de qué es lo que más te ha gustado, porque nos interesa mucho saberlo. Vamos a un corte. Gracias.